Día de comunidad de Litten. ¿Cómo te fue entrenador? Litten y Shiny. Oh, es horrible. Y venimos al Ninja Ramen a seguir jugando el Día de Comunidad de Litten. Gracias. Comencemos primer. Oh, primer Shiny Litten aquí en el Ninja Ramen. Qué rico, qué rico. Terrible también este Litten, terrible. Un electroasiático, una geisha. Honestamente, el lugar que se me gusta, parpadeando. Así que ya vamos a pedir entonces. Evinigiris y vamos a pedir rollos de camarón. Un colado, Erika. Litleo. O sea, si es un gato de juego, pero no estudia de comunidad, hijo. Es un osito. No, es un gato, es un león. Es un osito. Es un leóncito. Muchas gracias. Sopa Miso. Littencito. No Shiny, ok. Probar rápidamente el miso. Está muy rico. Wow, muy, muy rico. Hoy vamos a avanzar en la investigación. Vamos a subirle de nivel a este Hondo Oscuro 5 Lotion. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Solamente diez. Porque no nos queremos acabar todo el polvo estelar, la verdad. Y con esto, podemos avanzar en el primer paso de la investigación. Yo lo encuentro con... Liten, no Shiny. Porque siempre mi bebida parece más de niña que la tuya. Sí, sabe pa' ahí de limón. ¿A qué sabe el tuyo? Me va a gustar. A ver, switch. Oh, qué rico. Es como el limón agrio. Es como el lima. Shiny, check. Uno, dos, tres. Oh, Shiny. Let's go. Este va a ser bueno. Sí, 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 sí. La verdad, me caramelos. Dame caramelos. Cómo está bonito este Pokémon. Me recuerda a mi Minervita. A ver, a ver, a ver. Oh, sí, tres estrellas. 100% usable. Oh, sí. Este. Este va a ser el que vamos a evolucionar. Y el robot nos trajo nuestra comida. Está en el Trade 2. Ah, está ahí. Está ahí. Gracias. Está genial que el robot trae a la comida. Pero, ¿por qué Litten ya no me sale Shiny? ¿Qué está pasando? Itadakimasu. Vamos a entrarle al Gohan, pues. ¿Por qué están saliendo tantos Pokémon que no son Litten durante el Día de Comunidad? Este, chavos, tiene que ser el arroz más frito de la historia. ¿Ven el color? Es casi de color negro. Bueno, si lo pruebas, sabe a aceite. Arroz y aceite. Sopa miso. 10 de 10. Un ramencito para Erika. Shows. Y sí, parece como Naruto, ¿no? Go. ¿Está rico el fideo? ¿Está picoso? ¿Está rico? Avanzando al tercer paso de investigación con un encuentro con Litten, pero no Shiny. Transfiriendo. Vámonos. Comida. Así, una, su comida. La dos, de la tampoca, uno. Gracias, robot. Aquí tenemos nigiris de camarón y rollas de camarón. Bocado. Estoy harto de ustedes. Killy of Tile. Día de Comunidad de Litten. Killy of Tile. Evolucionando. Muy bien. Para ir al tercer paso entonces, huevito de suerte. 3,500 puntos de experiencia en el encuentro con Litten. Por Dios, ya no me salen Shiny. Ya he hecho a perder la cuenta otra vez. Gracias, gracias, gracias. ¿Me tenéis fácil? Qué bonito. Sí, bueno. Ok, pero ¿cuál es la afición con que sigan apareciendo más Pokémon que no son del Día de Comunidad? Muy bonito el Drifloon, pero ¿tú qué tienes que ver con Litten? Honestamente, lo mejor del Día de Comunidad es este que vean Litten dormidito. Lo que nos deja con una cuenta final de 5 Litten Shiny y ya pues nuestro Incineroar que habíamos visto al principio con Movimiento Legacy. ¿Cómo te fue a ti, entrenador?